en corea ese estándar es fue un trauma como bajé de peso bueno se comparte hola mis chicas y chicos como están espero que estén muy muy bien hoy les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo yo creo que este fue el vídeo que me han pedido más en toda la historia desde que empecé mi canal de youtube como bajé de peso más de 15 kilos y siempre por aquí por mi canal les he compartido mis rutinas de ejercicio mis tips de dieta entonces hoy les voy a compartir de cómo es que he bajado más de 15 kilos y me mantengo hasta ahora son mis top secretos pero como siempre les digo lo bueno se comparte así que no se vayan y quédense hasta el final de este vídeo si quieren saber todos esos secretos bueno para contarles cómo inicié en esta vida fitness un poquito de contexto yo de pequeña en realidad fui delgada pero en la primaria empecé a comer mucha chatarra ya saben cuando están con amigos en la escuela es ahí que empecé a aumentar bastante de peso y en la secundaria seguía así en sobrepeso tal vez para algunos de ustedes no era considerada gordita si les he compartido algunas fotos del antes de bajar de peso y vi algunos comentarios por ahí pero eso no es sobrepeso seguías delgada pero aquí tengo que aclarar una cosa tal vez en cada país es un poquito diferente el estándar de belleza y como muchos ya sabrán en corea ese estándar es un poquito tal vez bastante exigente quieras o no quieras si creces en esta cultura ya creces con esa mentalidad porque todos te lo dicen desde que eres pequeña además cuando me hacía los chequeos médicos o me hacían los chequeos en la escuela yo era una de las únicas que tenía sobrepeso pese hasta 60 kilos que para mi tamaño en corea si era considerado como sobrepeso y si recuerdo que una vez en la escuela que nos pesaron ese día y me dijeron estás en sobrepeso fue un trauma y ahora casi no me peso porque tampoco no quiero estar como obsesionada en el número y en verdad el número no importa tanto porque a veces dependiendo de qué has comido ese día o si has tomado mucho líquido o tal vez estás cansada te has hinchado el peso puede variar y ahora viene lo que quieren saber cómo bajé de peso primero reducir el tamaño de mi porción obviamente no fue drástico trate de reducirlo gradualmente los snacks las golosinas las galletas que me comía sin necesidad lo segundo que hice fue comer mucha fibra desde pequeña si me gustaba bastante comer frutas vegetales no fue algo muy complicado para mí pero igual trate de incluir más fibra en mis comidas carne hasta lasaña no sé pizza cualquier cosa siempre ponía un poquito de ensalada obviamente eso también hace que te llenes más rápido y reducir la porción de la otra comida evite azúcar y carbohidratos refinados que mayormente son los chung foods o también lo que comí mucho era mango congelado cortaba el mango así en pequeños trozos los congelaba y los comía cuando tenía ganas de comer algo así dulce obviamente el mango las frutas también tiene dulce pero son dulces naturales y es mucho mejor a que te comas un postre así que tiene azúcar refinado algo infaltable algo que me cambió la vida perdónenme si no querían escuchar la palabra ejercicio pero es algo súper importante no crean que desde siempre me ha encantado hacer ejercicio en verdad no me gustaba mucho hacer ejercicio tampoco no me gustaba las horas de educación física los detestaba pero desde cuando cambié y tanto disfruto hacer ejercicio hacer mis rutinas como ven prácticamente desde que empecé con todo esto de la dieta al comienzo recuerdo que fui a un gimnasio no duré mucho tiempo porque en primer lugar yo me aburro muy rápido entonces cuando el entrenador me mandaba a correr a la trotadora no duraban ni 20 minutos estaba tres minutos y ya parecía que estaba media hora y ya no no soportaba más lo que hice fue buscar algo que me gusta y me di cuenta que a mí me gustan más los ejercicios fuertes y cortos entonces en verdad mis rutinas no son tan largas mayormente son de 10 15 o máximo 20 minutos obviamente también necesitamos descansar y no todos los días puedes hacer ejercicio pero siempre trato de mantenerme activa por ejemplo lo que me gusta mucho es el patinaje es una actividad muy divertida que puedes hacer con amigos o incluso sola porque también te relaja y te divierte bastante yo siento que una dieta tiene que ser un hábito ya tenemos que cambiar nuestros malos hábitos a buenos hábitos para poder ser constante y mantenerlo pero si es que te pones unas metas muy drásticas que no vas a durar ni un mes entonces obviamente eso no es algo que puede ser constante si un día no existe ejercicio no pasa nada está bien sólo no perder ese ánimo y ser constante puedes hacerlo mañana pasado también la alimentación no todos los días tienes que comer horas ensaladas o comer todo saludable puedes comer lo que te gusta de vez en cuando unos postrecitos yo también cuando salgo con amigos me gusta ir en busca de lugares ricos nuevos es una de mis pasiones pero todo un moderado básicamente así es como perdí más de 15 kilos y estoy manteniéndome hasta ahora no se olviden siempre que la salud es lo primero antes de todo hoy vamos a tener un día de balance estoy en jon san gong en el parque de jon san hace muchísimos años la base militar estadounidense estuvo en esta zona ahora les voy a mostrar más detalles pero literalmente son casas súper súper grandes enormes y el motivo que llegué aquí es porque tengo un evento especial y les quiero mostrar porque va a ser un día de balance ya les voy a mostrar a qué me refiero con balance que tanto digo balance 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 son casas viviendas así gigantes como como salen en las películas no cualquiera podría entrar a este lugar pero después de 120 años dicen que han abierto públicamente o sea ahora cualquier persona con tus amigos con tu familia puedes venir a explorar este lugar a visitar así que es como un parque que está abierto para todo el público y justo ahora están teniendo una semana de evento un evento muy muy especial que se llama soul beauty travel week y la temática de este evento es un viaje para conocer la belleza de seúl sólo se realiza por una semana y justo hoy es el último día pero igual va a quedar abierto públicamente este lugar para que puedan visitar conocer este parque aquí por la entrada hay una pantalla que te presenta los lugares que debes visitar de esta zona de jon san muchas cafeterías restaurantes lugares infaltables que tienes que visitar sí o sí así que por esta pantalla puedes informarte un poquito más literalmente lo han decorado así como si fuera una casa no sólo es ver estos espacios nada más sino también tienen diferentes actividades como caminata pilates yoga montar bicicleta y hoy día lo que vamos a hacer es montar bicicleta de hecho a mí desde pequeña me ha encantado montar bicicleta siempre salía con mis papás a montar bicicleta por mi casa así que es una actividad que me gusta muchísimo y bueno chicos ya estoy cambiada lista para hacer ejercicio para montar la bicicleta vean este es mi outfit de hoy outfit deportista estoy vestida con la marca andar esta es una marca de ropa deportiva de corea súper súper mega famosa no sólo tiene diseños así bonitos sino también son súper cómodos de verdad no siento que estoy con ropa no se siente así que te ajusta porque normalmente las ropas deportivas te ajustan un poquito y no te dejan respirar bien es como si estuviera sin ropa de verdad es súper súper cómodo entonces ahora sí ya que estoy cambiada lista vámonos a montar la bicicleta vamos como ven aquí hay muchísimas bicicletas y estamos a punto de subirnos y estas bicicletas son las que te alquilan la municipalidad de seúl así que cualquier persona que está aquí en seúl puede alquilar estas bicicletas y montar por todo seúl primero voy a hacer un poquito de estiramiento como siempre les digo el estiramiento es súper súper mega importante así que un poquito de estiramiento antes de salir y ya estamos listos estoy un poquito nerviosa porque que hace muchísimo tiempo que no no monto la bicicleta espero que no me caiga pero el clima está perfecto y hoy es un buen día para hacer así actividad deporte en el aire libre a veces nos olvidamos de las pequeñas cosas que nos hacen sentir bien y que nos hacen ver la vida más bonita tal vez alguna actividad que disfrutabas antes espacios que te traen bonitos recuerdos o una buena compañía que no se puede reemplazar por nada vivimos tan ocupados que muchas veces olvidamos de lo mucho que disfrutábamos ciertas actividades y seguimos en una rutina repetitiva porque no se animan a darse un tiempo para recordar o buscar algo que les hace sentir bien y bueno chicos ya terminamos con el recorrido ya terminamos la carrera viendo este panorama tan hermoso este paisaje no se sintió así como si fuera un ejercicio si no se sintió como una actividad muy muy divertida así que fue increíble me encantó me encantó y también les recomiendo a ustedes si tienen un poquito de tiempo no sólo hagan ejercicio o rutina en casa sino también de vez en cuando salgan al área verde al exterior a hacer un poquito de ejercicio vamos a descansar relajarnos y irnos a comer algo rico a recargar energía entonces vamos Una de las cosas que disfruto mucho también es ir a comer comida rica en un bonito ambiente Con una buena compañía Siento que compartiendo así la comida se puede disfrutar mucho más Y también te queda como un recuerdo inolvidable Gracias por ver este video hasta el final Espero que estén muy bien, cuídense mucho y saben que los quiero un montón Krom, annyeong